Muy buenas mis queridos amigos del tutorial Blosher 2019 Para Blosher que quieren tener su blog y que quieren escribir Hoy vamos a aprender HTML Porque yo soy así, primer video les enseñe como crearse un blog Y como escribir una entrada Segundo, como hacer SEO Escribiendo las entradas O sea, yo no les voy a enseñar a escribir Pero si el formato que tiene que tener Una entrada Que sea legible, que sea linda de ver Y todo, que tenga buen contenido Que sea de calidad Y eso es lo que los va a posicionar en Google Ninguna otra cosa de SEO va a posicionar en Google Que no sea escribir contenidos buenos Bien escritos, legibles Y que sean lindos a la vista a la hora de escribir Esto es como escribir un libro Un libro que está plagado, plagado O es un mar, un océano de palabras Todo negro, sin interlineado, sin márgenes Una cosa escrita Que es acojonante ya de verlo A mi no me dan ganas de leer Y lo mismo pasa con las entradas de un blog Una cosa que quiero aclarar respecto de ser blogger Cuando uno escribe un blog Esto es como escribir un libro Uno es escritor Y el escritor de libros Tiene una particularidad Se encierra en una habitación Al mejor estilo García Márquez Con sus 100 años de soledad Y se pasa dos años escribiendo Sin que no vea nadie Que es lo que escribe Más que él Con su máquina de escribir Solito A lo sumo Le habrá dado a la mujer A su esposa O a algún amigo periodista Un capítulo Como para que le den una recomendación O algún tipo de Decir che que bueno que está esto Seguí escribiendo Pero nada más Escribir Y de eso se trata de ser blogger también Hay que escribir No es que vas a escribir una entrada Google te va a posicionar primero Y van a entrar millones de personas a aplaudir No, hay que escribir Por amor al arte Escribir Mucho De lo que sepas Escribir muchas entradas Google te va a posicionar a medida que Escribas más Cuantas más entradas tengas Más te va a posicionar Si es de una temática Te va a posicionar en esa temática De la mejor manera Pero primero tenés que escribir Muchas entradas Bien hechas Con buen contenido De calidad ¿Si? Y una de las cosas que tiene que tener Un blogger Como tiene que tener un escritor El escritor sabe muchas cosas De cuestiones editoriales No es su función Pero tiene que saberlas Si va a mandar un borrador De una novela Para que la lea en una editorial Y por lo menos tiene que tener Un buen interlineado Los márgenes bien hechos Una tipografía Agradable a la vista Con un interlineado bueno Que tenga espacio Y que la vista quede relajada Si no A nadie le interesaría leer Páginas y páginas Negras de tinta Que No dan ganas de leer ¿Si? Y por ese motivo Como un escritor Tiene que saber cosas De editorial Uno tiene que saber HTML Para saber Que es lo que está pasando En su plantilla Y con su código Porque a veces Por ejemplo Nos vamos a Esta A nuestro blog Que estábamos haciendo Me voy a tutorial Blogger 2019 Y le ponemos en Ver blog Que ya está subida La segunda La segunda Entrada El mejor SEO Para blogger Y uno Tiene que saber Que es lo que pasa En su código Porque a veces Querrá cambiar Alguna cosa Que no le gusta De su código Y tiene que saber En donde encontrarla Y como cambiarla Por ejemplo Esta Eh Plantilla Estaba buena A mi me gusta No es la gran cosa Pero está buena Pero Por ejemplo Blogger te da Estos Ridículos Botoncitos Para compartir Que ni se ven Y Eh Y uno quisiera tener Botones grandes De Facebook Twitter Linkedin Pinterest Instagram Eh Meneame Y millones Acá Hay que tener millones Millones Para que la gente Comparte Comparte Comparta Eh Roger te da esto Y Para que uno tenga Esos botones Hay que saber Código Y donde ponerlos Porque uno Puede querer poner acá Al final Puede querer ponerlos Acá al principio Puede querer ponerlos Acá al lado Del autor En lugar de que diga Bloggero soy Y termina acá Acá estén los botones De compartir O que estén acá Al costadito Como en muchos blogs Y uno va bajando Y siempre están ahí Para compartir la entrada Uno tiene que saber Código Como el escritor Tiene que saber cosas editoriales Uno tiene que saber Código Entonces bueno Dicho esto Vamos a aprender HTML HTML Es un idioma De programación De estructura De una página HTML Y se escribe con etiquetas Una etiqueta es esto Abrimos menor que Por ejemplo Etiqueta A Y tenemos que cerrar Esta etiqueta Esta es una etiqueta Contenedora ¿Qué significa contenedora? Que entre esta etiqueta De apertura Uff Esta etiqueta de apertura Y esta etiqueta de cierre Acá puedo escribir Un montón de cosas Puedo escribir Código Código Y seguir escribiendo Código Bueno Estas etiquetas Van a Tener todo esto Contenido Dentro de esas etiquetas Y uno dirá ¿Para qué sirve esto? Sigo sin entender Lo vamos a hacer Haciendo una analogía Con lo que estábamos hablando recién De don José José De don Gabriel García Márquez Que se llama igual que yo Gabriel Este Y hacer libros Por ejemplo Uno agarra un libro ¿Y qué ve que tiene un libro? En cuanto ve el libro ¿Qué tiene? Tapas Tapas Contenedoras ¿Si? Las tapas contienen Todo el interior del libro ¿Y qué tienen en el interior del libro? Esas tapas ¿Qué contienen? Contienen páginas Y cerramos Esto Bajamos acá Cerramos Páginas Bien Las tapas contienen páginas Y las páginas que contienen Contienen Contenido escrito Por ejemplo ¿Qué es lo primero que contiene Dentro de las páginas? Un libro Un título El título del libro Cien Cien Años De Soledad Cerramos La etiqueta Título 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 Luego ¿Qué más tiene? Autor Agar Autor Igян ¡Gadriel García Márquez! Cerramos la etiqueta Autor похож tiene un libro después de eso tiene varias cosas que se podrían definir como páginas preliminares preliminares que esto a su vez contiene no, se me está yendo a las mayúsculas y tengo que cerrar páginas preliminares ahí está, estas páginas preliminares que contienen, porque estas páginas preliminares contienen cosas como por ejemplo la dedicatoria, generalmente los libros están dedicados a alguien entonces uno dice, se lo dedico a todos mis amigos ahí está, cerramos la etiqueta dedicatoria luego, que más tiene agradecimientos también tienen libros le agradecen la agradecimientos y le ponen gracias a todos los que me aguantaron estos veinticinco años de escritura miércoles que había escrito y cerramos los agradecimientos agradecimientos que más tiene estas páginas preliminares luego de la dedicatoria el agradecimiento tiene un índice y el índice para que sirve para agarrar y decir esto está en la página 1 esto otro está en la página 3527 había escrito la biblia más o menos una vez que se termine terminamos el índice se cierra el índice o sea, todo esto son etiquetas que contienen información son contenedoras y luego que vienen las páginas preliminares el prólogo algo algo que jamás en mi vida leí de un libro porque esto el prólogo es como siempre lo escribe un amigo del autor que dice nunca nunca jamás había leído algo tan bueno tan espectacular es la mejor obra del planeta tierra y jamás será escrita otra obra bueno ya saben cómo es un prólogo y la verdad que nunca leí un prólogo y si los leí no me acuerdo porque uno no compra libros para leer prólogos los compra para leer el contenido del libro y acá viene que más tiene un libro el contenido que es el que a uno le interesa una cuestión que estoy haciendo yo por ejemplo acá puse todo mayúscula html reconoce mayúsculas y minúsculas si uno escribe contenido con mayúsculas lo tiene que cerrar con mayúsculas si pone prólogo como acá prólogo con la p mayúscula y la cierro con la p minúscula esto se me va a poner rojo no porque lo tengo en mayúsculas ahí está esto si le cambio la p por prólogo se me pone rojo porque no estoy cerrando la misma etiqueta es prólogo con p mayúscula no es prólogo con p minúscula así que puedo abrir etiquetas cambiando entonces el contenido tenemos acá el motivo por el cual uno se compró el libro en cuestión no el de García Márquez esto es un ejemplo y el contenido que tiene tiene tres partes como en cualquier libro en cualquier novela hay tres partes que son muy específicas de una historia y una es la introducción y cerramos esta etiqueta contenedora que se llama introducción si que tiene esta introducción tiene capítulos introductorios que será el capítulo espacio no se puede poner todo junto introductorios y tengo que cerrar capítulos introductorios ¿no? esto va a quedar medio complicado pero es fácil de entenderlo si uno piensa en un libro tengo que cerrar esta con la barra siempre hay que cerrar cada uno y esto tendrá capítulos introductorios ¿qué tendrá esto? capítulo uno y cierro el capítulo uno capítulo uno supongamos que este libro se reduce a que en el capítulo uno ha hecho toda la introducción entonces se ha escrito todo el capítulo uno y todo esto está dentro de los capítulos introductorios y puede haber un capítulo dos en los capítulos introductorios ya que pusimos capítulos introductorios le vamos a poner dos capítulos en plural capítulo dos y cerramos acá capítulo dos ahí está entonces tenemos una introducción y esa introducción tiene capítulos introductorios y a su vez esos capítulos introductorios son el capítulo uno que contiene esto y el capítulo dos que contiene vamos a cambiarle esto por esto otro porque así no es igual porque si no parecería lo mismo bien ¿qué otra cosa tiene? otra parte tiene una introducción un desarrollo o nudo depende como se lo hayan enseñado introducción, nudo y desenlace o introducción, desarrollo y desenlace cerramos desarrollo o nudo o nudo con n mayúscula ahí está y el desarrollo nudo tendrá lo mismo que esto ponemos un copiar y pegar porque no quiero escribir ya voy a tener que escribir bastante después capítulos desarrollo desarrollo el desarrollo de y acá le ponemos desarrollo y después por último vamos a copiar y pegar todo esto jaja yo creo que es lo que mejor se inventó en la vida el copiar y pegar viene el desenlace el desenlace el desenlace capítulos desenlace tenemos que cerrar como lo pusimos acá desenlace vamos a cambiar el número de capítulos por ejemplo tenemos el capítulo 1, capítulo 2, esto es capítulo 3 y cerramos el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 4 y el capítulo 4 y el desenlace es el capítulo 5 y el capítulo 5 y el capítulo 6 y listo y por último otra de las cosas que tiene esto aparte venía el contenido habíamos cerrado acá el contenido y por último viene otra parte del libro del libro no del contenido ya el contenido está cerrado ahora vamos a hacer un repaso de todo del contenido son las páginas finales y que hay en las páginas las páginas en las páginas finales en las páginas finales vamos a encontrar algunas cosas que tienen casi todos los libros y se trata de un epílogo y cerramos el epílogo y cerramos el epílogo el epílogo es como el prólogo pero nada más que dice el final es como una conclusión también en lugar de epílogo se puede llamar conclusión y saco una conclusión de todo lo que escribió que puede ser una conclusión filosófica bien y por último que más tenemos la bibliografía obviamente de donde sacamos cierta información y acá ponemos la información se la robé este blog que estaba muy bueno así google me penaliza y me dice es contenido duplicado nunca aparecerás en mis páginas nada bien retomando la idea tenemos la etiqueta tapas del libro que contienen a las páginas o sea un libro está formado por páginas y esas páginas van a contener y acá voy a hacer un salto de línea porque estas son cosas diferentes esto es algo físico las tapas y las páginas y esto ya es algo que está escrito encontramos estas páginas van a contener un título 100 años de soledad el nombre del autor las páginas preliminares vamos a hacer un salto de línea porque las páginas preliminares son otra cosa y son todas las páginas que no conciernen o sea que no son parte del contenido del libro o sea cuando uno compra un libro lo compra por el contenido no por las páginas preliminares o las páginas finales o por el índice no lo compra por el contenido pero esto le da un cierto orden entonces las páginas preliminares contienen la dedicatoria el agradecimiento el índice y el prólogo si estamos de acuerdo luego viene el contenido y acá el contenido es medio largo me queda un poco largo tenemos una introducción que tiene capítulos introductorios el capítulo 1 y el capítulo 2 luego viene un desarrollo o nudo como parte de de las partes de la historia y tenemos capítulos de desarrollo y capítulo 3, capítulo 4 con su respectivo contenido y el desenlace con sus capítulos de desenlace capítulo 5, capítulo 6 o sea, si vamos a lo que es la estructura de un libro los capítulos, la introducción nos presenta a los personajes nos dice, este es fulano, este es mengano es alto, es rubio, es bajo es así, es asá las relaciones entre personajes los problemas que hay entre personajes quién es el bueno, quién es el malo en el desarrollo o nudo es donde los personajes se matan a trompadas pelean, van, vienen se amigan, se enemistan pasa de todo un poco ahí hay mucha tensión es lo que hace que un libro sea bueno o sea malo es cómo se desarrollan los acontecimientos y el desenlace es donde todo se soluciona o feliz o infelizmente depende qué es lo que a uno le guste todo esto está adentro del contenido todo esto la introducción, desarrollo, nudo y desenlace está dentro del contenido y a su vez contienen capítulos introductorios capítulos de desarrollo, capítulos de desenlace el nombre de los capítulos y el contenido de esos capítulos por último tenemos las páginas finales que contienen el epílogo, la conclusión y la bibliografía todo esto está contenido dentro de las páginas y dentro del libro y si uno quiere seguir poniendo etiquetas contenedoras estas tapas serían un libro podríamos poner la etiqueta para que esto se entienda bien esto es un libro porque pueden ser tapas de empanada no, esto es un libro y a su vez acá cerraría libro y a su vez este libro está contenido por una biblioteca si en un estante tendríamos que haber puesto eso vamos a ver acá vamos a poner estante y acá si le vamos a poner biblioteca y le ponemos acá abrimos estante listo y esa biblioteca una habitación y la habitación en una casa y la casa en un barrio y el barrio en una ciudad y la ciudad en una región o provincia y esa región o provincia está contenida por un país y el país está contenido por un continente y el continente está contenido por el planeta y el planeta contenido por el sistema solar y el sistema solar está contenido dentro de una galaxia y la galaxia está contenida por el espacio infinito lleno de galaxias y el espacio infinito lleno de galaxias y así podríamos poner miles y miles y miles de millones de etiquetas contenedoras para saber en dónde estaba este libro y dónde estaba el capítulo de San Blasen número 5 exactamente espero se haya entendido más o menos a qué viene esto de las etiquetas para que uno se acostumbre a manejar etiquetas borramos todo eso y nos vamos a HTML que es lo que íbamos a aprender no íbamos a aprender un libro esto no es literatura para hacer una analogía respecto del libro lo que contiene todo el código HTML es una etiqueta HTML y como se hace una etiqueta HTML HTML y se cierra como menor que slash HTML ya está esto va a contener todo el código HTML son las tapas del libro las tapas del libro que vimos antes que contenían todo lo demás es HTML esto contiene dos partes importantes que se llaman HEAD HEAD o sea cabeza HEAD HEAD la cabeza que va a contener todo lo que no se ve de una página pero que le da funcionamiento sería como el motor de un auto o como por ejemplo en el libro la funcionalidad del libro el índice le da una funcionalidad uno puede ir a buscar cierta cosa en cierto lugar el prólogo puede saber más o menos de qué se trata el libro sin leerse el libro que es lo que hace muchos críticos de libros se lee en el prólogo no se lee en el libro y lo critican pero más allá de eso el HEAD es todo lo que no se ve del libro y luego está la etiqueta BOTI que esto es todo lo que sí se ve en una página web y en blogger también y en blogger también en blogger yo ya estaba viendo un video de un mexicano y yo había visto que muchos mexicanos dicen blogger, blogger y yo siempre estaba acostumbrado a decir blogger, blogger y es cierto es blogger es con doble G como uno dice adagio es blogger adagio es con doble G blogger es está bien dicho bueno ahí me enteré por eso me cuesta un poco decir blogger y digo blogger porque es como siempre lo dije pero está bien tienen razón yo hablaba mal bien, bueno una página HTML tiene estas etiquetas HTML y HTML las tapas del libro las etiquetas HEAD y las etiquetas que abren y que cierran acá está todo lo que se va a ver de un blog como por ejemplo esto nos vamos a para acá esto también pero para ver otra cosa todo esto que se ve los elementos que se ven están en la etiqueta body y en la etiqueta HEAD va a estar toda la información que ubica estos elementos por ejemplo que esta línea termine acá va a estar en la etiqueta HEAD si y va a estar precisamente en una etiqueta que tenemos que poner obligatoriamente porque si yo guardo ahora me pone un error there should be one and only one skin in the time and we found zero ah si bueno, me falta la etiqueta SKIN eso es lo que quiere decir esto y en BLOJER tiene una particularidad que se escriben etiquetas que son específicamente de BLOJER no existen estas etiquetas en ningún otro lugar más que en BLOJER y se escriben así se abre la etiqueta se pone una B de BLOJER SKIN y se cierra la etiqueta de la misma manera que se cierra cualquier etiqueta B SKIN que va a haber acá dentro de SKIN toda esta información que dije recién que esta línea termine acá y no termine por acá o termine por acá se escribe en esta porción que es la página de estilo CSS la página de estilo CSS dice qué tipo de letras se va a usar la tipografía dónde se va a ubicar este título por qué se ubica acá se podría ubicar acá si yo entro a la página CSS de esta plantilla y digo no, yo quiero que este título se ubique acá y esta página principal por acá y esto por acá y esto por acá abajo si, me quedaría horrible pero eso se puede hacer yo pongo las cosas donde quiera eso se pone desde CSS no desde BODY esto le da el funcionamiento este a la página por eso está en un lugar en el cual no se va a ver toda esa información que es enorme para la hora de ubicar cada cosita de estas tiene su código y luego un BODY si yo guardo ahora me va a decir otra vez tenés un error porque me faltan secciones en BODY como habíamos dicho que había secciones en el libro por ejemplo la sección introducción la sección nudo o desarrollo y la sección desenlace que tienen sus cosas también sus cosas que contienen entonces las etiquetas de blusher que marcan secciones b dos puntos sección y cerramos la etiqueta b sección todas estas etiquetas son exclusivas de blogger de blogger de ninguna otra entonces yo puedo poner así varias secciones y acá va a venir la pregunta del millón porque esto se escribe b section no existe otra forma de escribir las secciones si las secciones son b section y uno dice pero yo antes ponía en el libro ponía introducción desarrollo y acá ponía desenlace y como yo sé esto b section b section son todas iguales como las como las distingo precisamente para eso las etiquetas b section tienen atributos y los atributos son la clase que esta clase es header un id que es el nombre que va a llevar y por el cual yo le pongo cabecera en castellano la clase tiene que ser en inglés pero se puede poner en castellano pero es mejor ponerla en inglés pero el id es el id es como uno lo va a nombrar lo va a nombrar porque después esta cabecera yo la voy a poder ubicar llamándola como cabecera poner acá cabecera quiero que se ubique en tal lugar y no acordarme los nombres en inglés que en una de esas me cuesta un poco más porque soy viejo por eso y acá le pongo max widget igual a uno esto quiere decir que va a tener como mínimo como máximo va a tener un widget esta sección y luego show add element no element igual y acá le puede poner yes o no porque yes o no y acá voy a explicar diferencia entre poner show add element yes o show add element no cuando uno va a diseño de este otro blog del blog del que estamos haciendo para ese es otro blog ese otro blog es un blog de prueba este es el blog que estamos haciendo esto por ejemplo vamos a mostrar más abajo ahí está qué diferencia hay entre esta sección esta sección y esta sección y esta sección esta sección me deja agregar un gadget aprieto acá y puedo incluir todos los gadgets que me blogger tiene todos estos gadgets los puedo introducir todos si quiero me va a quedar una porquería de blogs pero los puedo meter todos en ese lugar o puedo poner uno si por ejemplo qué sé yo una entrada destacada html que es lo que estamos viendo una cabecera de página no porque ya está puesta seguidores y una imagen etiquetas el archivo del blog mi perfil bueno puedo poner muchas cosas las estadísticas del blog cuánta gente entra las entradas populares se pueden poner miles de gadgets pero acá no está esto agregar un gadget acá está esto solo yo lo muevo y no puedo no puedo agregar un gadget acá arriba está esto solo esto es la diferencia esta sección tiene show add element yes y yes es que yo puedo agregar un nuevo elemento si show add element yes yes y show add element no es no vas a poder agregar ningún elemento esta sección no te lo permite esa es la diferencia entonces yo puedo poner yes o no puedo poner debajo de la cabecera otro gadget o no yo le voy a poner yes porque sí porque me gusta que sea así yo no soy un tipo negativo bien y nos vamos a la otra sección la otra sección es la que va a contener el blog en sí entonces se le pongo main siempre se le pone así main y acá le vamos a poner cuerpo y acá le vamos a poner max max widget igual a uno esto prácticamente se le pone igual a todos y otra vez show add element siempre escribo mal eso element igual igual a yes cerrado esto me falta la comilla y lo mismo y acá le vamos a poner class las footer no acá un igual y con comillas footer id id igual pie le vamos a poner pie max with jet jet jets no jet porque le da error después no se ven las cosas si ponemos max with jets no se ven las cosas show add element igual yes yo voy a dejar que el que quiera suba lo que quiera si yo guardo cambios y voy a ver el blog no me va a mostrar absolutamente nada jajaja tanto escribir para nada pero si me voy aquí me voy aquí a diseño de este blog hice mal en salir porque me ahora bueno voy a tener que explicar otra cosa acá está cabecera y puedo agregar gadgets si hay dos gadgets que no se pueden agregar no se agregan bien desde acá el de cabecera se puede agregar y me ahorraría tener que escribir el widget de cabecera cabecera de página lo agrego y le pongo prueba para este video incluso le puedo subir un el título puedo subir una imagen un logo para la página sí pero por ahora lo vamos a dejar puedo poner una descripción del blog y pongo prueba de este video esto es una prueba esto va a aparecer abajo del título esto es una prueba para que los muchachos vean como poner este widget widget ahí está los much los much cacos los muchachos jajaja los mu los muchachos ahí está los muchachos y muchachos y muchachas porque puede las mujeres también pueden ver este video porque no le ponemos guardar diseño y ahora me voy a ver blog y se va a tener que ver prueba para este video esto es una prueba para que los muchachos y muchachas vean como poner este widget ya tenemos la cabecera y luego volvemos a tema y acá esto no tendría que haber salido porque cuando uno sale pasa una cosa pasa esto que blogger te escribe código sin que vos quieras o sea escribe código por ejemplo acá yo escribí solamente BWidget header no no escribí nada pero hubiera escrito esto nada más tip header y cerraba pero blogger te dedica a escribir mucho más entonces te pone los widget settings los los includables que son otro tipo de de etiquetas y así se escribió como 90 líneas mientras yo estaba jugando por ahí generalmente no no debería haber salido pero bueno esta la voy a escribir yo y por ejemplo me borró las Vsections que cierran y me puso el slash acá que es otra forma de cerrar sin tener que poner una Vsection como esta lo que pasa es que si yo lo pongo acá no puedo escribir nada adentro de la Vsection para escribir algo adentro de la Vsection tengo que agarrar y escribir una Vsection como esta que la voy a copiar y la voy a pegar justo acá abajo y ahí está bien este widget no se puede agregar de ninguna otra forma que no sea de ninguna otra manera que no sea escribiendo código si este código hay que escribirlo nos guste o no nos guste porque no se puede no hay forma de agregarlo desde agregar el widget no existe el widget blog y esto hay que escribirlo entonces hacemos un dWidget id igual blog 1 le ponemos laget igual false title o sea título y le ponemos entradas de mi blog y type los type siempre van en mayúscula como acá no? esto lo escribió solo blogger pero uno tiene que aprender a escribirlo los type van en la primera letra de mayúscula y son ciertos tipos que existen el header que es la cabecera esta que es block y va a mostrar las entradas del block no porco sí y obviamente tengo que cerrar b b Sprinkle Bien, y ya tengo las entradas de mi blog puestas en blogger y vamos a ver si eso es verdad. Ver blog, cerramos esta que era vieja, esta que era vieja, y a ver si muestro. Espectacular, no hay entradas porque no tengo ninguna escrita, página principal, entonces tengo la cabecera prueba para este video. Esto es una prueba para que los muchachos y muchachas vean cómo poner este widget, no hay entradas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar si se ven las entradas. Creamos una entrada. Esto es para prueba nomás. Entonces, esta es una entrada de prueba, le pongo como título. Le vamos a poner una imagen. Una imagen para este widget, para acá. La vamos a poner este, el Alfa Romeo este. Y luego le vamos a poner acá, esta entrada, no tengo idea si se va a ver o no. Seguro que sí. Le podemos poner etiquetas y le ponemos, qué se yo, prueba. Finalizado. Vínculo permanente, no, todo eso, no, opciones, permitir. Permitir, es que se permiten los comentarios de los lectores. Vayan, se los van a dejar, ponen publicarse y totales palabras nada más. A continuación, acá no hay entradas. Y nos vamos a ver, blog. Y se tiene que ver la entrada. ¡Ajá! Jueves 18 de julio, hoy. Esta es una entrada de prueba. Obviamente, esto me lo está mostrando como si fuera la pantalla principal. Por eso me pone el enlace al título, porque así entro a la parte en que se ven los posts individuales. Esta entrada no tengo idea si se va a ver o no. Seguro que sí. Publicada por Blogger SEO, los 10 de julio de 2019. No hay comentarios, etiquetas, prueba. ¿Qué es la que había puesto? Página principal, suscribirse. Si hago esto, entro acá, se debería ver el post, sin el enlace, porque ya no va a ir a ningún lado. Y acá tenemos, se puede escribir un comentario. ¡Qué buena entrada, che! Y le ponemos a publicar. Mirá. ¡Pero qué buena entrada! Esto sí que se va a posicionar. Sí, bueno. Y acá vemos, Blogger SEO acaba de publicar un comentario. ¡Qué buena entrada! El auto está bueno, digamos. Y acá volvemos a la página principal, que no se va a ver este comentario. Pero acá te va a decir un comentario, que era lo que habíamos arreglado el otro día. Cuando uno agarraba y ponía, igual no era esta plantilla, pero ya lo vamos a ver y ponemos de... ¡Buenísima! Era re estúpido. Se comentaba solo. Esa es una de las cosas que tiene divertidas escribir en Blogger. No sé si hay gente que no tiene sentido de lo muy bueno, pero yo, este... Esto de escribirse a uno mismo es bastante estúpido y me hace gracia. Dos comentarios tengo ya. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Cuidado! Prueba para este video. Como ven, esto ya es un blog. ¿Sí? Con el tema. Si entramos otra vez, voy a mostrarles una cosa. Antes de que se termine este video. Porque seguramente ya no aguantan más. Y a esta altura ya no me está viendo nadie. Pero no me importa. Si ven, yo había escrito, ve, Widget, Blog, Logger, False, Titles, Entradas de Blog, Tipo, Blog. Y cerré, BedWidget, nada más. Eso es todo lo que había. Y ahora dice que pasa de la línea 91 hasta la 1006, la B-Section. Y antes se pasaba de la 91 a la 92. Esto que dije antes. Blusher, cuando uno cierra, guarda y vuelve a abrir el HTML. Blusher se encarga de escribir un montón, un montón de código automáticamente. Si yo expando el Widget, vamos a ver de que escribió un montón de código que a su vez está contraído. Y si lo voy expandiendo, así. Cada uno de estos Includable empieza en la línea que dice y termina en la siguiente que empieza el otro Includable. Por ejemplo, este Includable, Post, es el que me muestra los Posts. Después, Mobile Post, Par Post, es donde se muestran los Posts en el móvil. Y todo esto se puede personalizar después como a uno más le guste. Pero para empezar, no vamos a tirar tanta manteca al techo. Lo indispensable es saber esto. Es etiqueta HTML, que acá le puso varios atributos. Blogger, yo no se los puse. Es más, si los borro. Los borro y borro estos atributos. Y los dejo como yo lo había puesto al principio. Y guardo el tema. Esto me va a seguir apareciendo perfectamente igual que lo vimos recién. Porque esas son cuestiones de Blogger que quiere ver las cosas de una determinada manera y que se escriban de una determinada manera. Pero bueno, donde lo guarde me lo vuelve a escribir, no importa. Pero eso es lo que les quería mostrar. Después, por ejemplo, en Diseño, nos vamos a Diseño. Y en Diseño, en Diseño, está lenta mi computadora. En Diseño, acá vemos, prueba para este, la cabecera. Vemos que se puede agregar, porque yo le había puesto Show Add Element Yes. Y acá también, Show Add Element Yes. Entonces, puedo mostrar ciertas cosas. Y acá en el pide le vamos a agregar un gadget. Para que vean de qué se tratan ciertos gadgets. Y le puedo poner, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. ¿Qué le podría poner? Logotipo, estadísticas, entradas populares. No lo que pasa, no tengo entradas. Ah, una entrada destacada. A ver. Acá. Entrada destacada. Y entonces, acá me va a mostrar. Usar la entrada publicada. Me va a mostrar un cuadradito como este. Justo ahí. Entrada destacada. Listo. Guardo el diseño. Le pongo ver blog. Y me van a ver cómo se ve el blog ahora. Me pone acá una entrada destacada. ¡Wow! Mirá qué fotasa. Esta es una entrada de prueba. Me pone... Si esto estuviera más chiquito, lo mostraría como se veía ahí, ¿no? Se ve mejor en la entrada como entrada destacada que como blog. Pero bueno. Acá me muestra la entrada destacada. Yo la puedo ubicar acá en diseño. La puedo ubicar donde quiera. Puedo ubicarla si quiero. Agarro esto y lo empujo hasta acá arriba. Le pongo guardar diseño. Vuelvo a ver esto. Y primero me aparece la entrada destacada. Y después me van a aparecer las entradas. ¿Sí? Y bueno. Y eso es todo. Así tenemos un mini blog bastante feo. Pero porque no tiene hoja de estilo. No tiene nada. Pero eso ya es un blog funcional. Pueden agarrar y pueden escribir con solo... ¿Qué hicimos? ¿Cinco líneas de código? Nada. Pero es una buena forma de acostumbrarse a que después uno vaya viendo cómo funciona. ¿Y acá qué pasó? ¿Por qué me está haciendo mal? ¿Por qué me está haciendo esto mal? Acá está. Se había expandido eso. O sea... Porque acá se agregó el widget de la entrada destacada. Con estas pocas líneas de blog. Esta no estaba así. Que la vamos a guardar. Chao. Ting. Y la vamos a guardar tema. Ahí está. Con esto poco que habíamos escrito. Esto tampoco lo habíamos escrito. Le habían puesto HTML y nada más. Tienen un blog funcional propio escrito por ustedes. En el cual después de ahí, cuando veamos ese, van a poder arreglarlo. Y que quede una cosita más linda. Como por ejemplo esta plantilla. Esta plantilla empezó siendo esto. Esta porquería. Y con CS se puede hacer esto. Eso es lo que tiene de bueno la hoja de estilos. De esta nada. Esta porquería así. Toda llena de azules. Todo puesto a la izquierda. La foto en el centro. Realmente es una porquería sin colores ni nada. Con CSS se puede hacer todo esto. Esta barra negra. Este gris más oscuro. Que aparezcan estas imágenes chiquitas. En ciertos lugares. Un footer bien hecho. Y eso. Bueno. Hasta acá llegamos. Porque si no me juego. Y sigo. Y puedo estar acá hasta las 10 de la noche. Y sigo hablando. Lo que menos me cuesta es hablar. Así que. Señoras y señores. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda. No duden en ponerme un comentario. Y decirme. Tengo esta duda. Bueno. Resolvemela. Listo. Yo resuelvo dudas. Y si les gustó el video. Le ponen un me gusta. Si quieren. Se suscriben al canal. Si quieren. Lo comparten. Bueno. Lo comparten. Lo comparten con todos sus amigos. Que tanto. Si quieren lo comparten. Y bueno. Y nos vemos en la próxima clase. En la quinta clase. Donde vamos a seguir un poquito con HTML. Para ver un poco CSS. Arreglar algunas cositas. Y así se acostumbran a ver código. Que es interesante. Porque es una forma de personalizar las plantillas. Bueno. Nada. Me fui. Será hasta luego. Hasta la quinta clase. Y nos vemos.